Nos vamos ahora a Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro afirmó que el diario británico The Guardian, que el gobierno de Estados Unidos está instigando revueltas en Venezuela para provocar un golpe parecido al de Ucrania, a fin de eventualmente apropiarse del petróleo venezolano. Tenemos detalles de esta entrevista con Carlos Alonso. En una entrevista con el periódico británico The Guardian, Maduro señaló también que estaría dispuesto a aceptar la mediación del Vaticano para reducir la tensión política en su país si la oposición condena la violencia. Maduro criticó que la oposición política y alguna prensa estén vendiendo al exterior la idea de que estas protestas son una especie de primavera árabe venezolana, cuando, según dice en realidad, son protestas de ricos con ayuda de Estados Unidos, que financia campañas a través de organizaciones de desarrollo como USAID. En Venezuela no hay una protesta por razones económicas ni sociales. En Venezuela hay un plan para derrocar al gobierno. Y se ha montado, digamos, como una especie de escenario para vender ante el mundo que hay un supuesto movimiento estudiantil en las calles, reprimido por un gobierno autoritario que no le permite que expresen sus justas protestas. Maduro, que el pasado lunes aceptó la propuesta de UNASUR de mantener conversaciones de paz con la oposición, la cual, según apunta el diario, hasta ahora se ha negado a aceptar las ofertas de diálogo del gobierno, se ha mostrado convencido de la intervención de Estados Unidos en su país. Y estemos ante una rebelión que han calificado algunos la rebelión de los ricos. Venezuela es el país donde los ricos protestan y los pobres celebran su felicidad social. The Guardian recuerda que 39 personas han muerto y unas 2.200 han sido detenidas en las protestas. Maduro dijo que el 95% de estas muertes fueron culpa de grupos extremistas de derecha en las barricadas y confirmó que se investigará cada caso. En Venezuela no hay problema si se trata de libertades políticas, de libertades públicas, de libertades civiles, de democracia viva. Si hay un político, es que un dirigente, que comete un delito, llama a derrocar al gobierno legítimo, utiliza su cargo para trancar las ciudades, para quemar universidades, para quemar transporte público, los tribunales actúan. Según recuerda el periódico inglés The Guardian, Venezuela está sumida desde el pasado febrero en protestas callejeras violentas después de que la oposición lanzara una campaña para sacar a Maduro del poder, entre críticas de grupos de derechos humanos a la gestión de gobierno y en el caso de Amnistía Internacional, también la oposición. Carlos Alonso, NCDN.